Esto ya es el colmo, un hombre con el brazo roto, enguesado, él entró a robar a una casa. Y era lo que le llamaba la atención a la gente que estaba grabando en ese momento. Escuchen. Mira cómo lleva... Ahí sale, mira, 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 mira cómo lleva, mira cómo lleva, mira cómo le lleva las cosas. Ahí sale, mira, 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 mira cómo lleva, mira cómo lleva, mira cómo le lleva las cosas. Sin límites este hombre, ¿eh? Mientras debía guardar reposo, enguesado y todo, él, ¿eso no le impidió que entre a robar, Elvio? Es así un video con relatos del murmullo de la gente mientras grababa la casa del vecino a donde ingresaba. Esta persona de 28 años con un brazo enguesado que no le impidió para nada ingresar y en cuestión de minutos poder sacar con eficiencia varios artefactos allí del interior de la vivienda. Estamos hablando de que al salir de allí se llevó consigo y con un brazo hábil nada más, una amoladora, un taladro, 15 metros de caño de cobre y cables. Y lo particular, fue detenido porque los vecinos que estaban grabando también advirtieron, alertaron al vecino que estaba siendo afectado. Y este afectado, el dueño de casa, llamó a la policía. Es por eso que cinco cuadras después, de acuerdo al relato, la policía lo pudo detener. Lo llamativo es que ya no tenía consigo todas estas evidencias, todo lo que había hurtado de esa casa. Pero quedó detenido después de ingresar a esta casa de la ciudad de San Lorenzo. Porque desde allí llega el reporte acerca de este hecho, de este presunto ladrón que no reposa. El agente de policía interviniente de apellido Max, el nombre Máximo Riveros, decía lo siguiente. Fueron recibidos por la víctima y se manifestó que una persona de género masculino, mayor de edad, con un brazo al lado izquierdo, estaba enyesado. Había ingresado a su domicilio y había hurtado dos herramientas que serían un taladro eléctrico y una amoladora. Posteriormente se habría dado a la fuga, pero vecinos del lugar habían grabado el lecho. Por lo que con las características procedieron a realizar una búsqueda en donde aproximadamente cinco o seis cuadras por ahí lograron ubicar a esta persona. Pero ya sin las herramientas. Procedieron a su aprehensión, posterior traslado a esta comisaría en donde quedó a caro el Ministerio Público.